Muy buenas amantes del mundo de la radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo, un vídeo que hoy va a tratar sobre cómo tener nuestra emisora de radio en nuestra casa. Hoy vamos a hablar de algo muy básico, muy sencillo. Si eres ya un profesional en la materia, si eres ya una de esas emisoras de radio que tienen su propio estudio, son emisoras profesionales, pues bueno, este vídeo si quieres puedes verlo para aportar ideas, por si acaso me deje algo en el tintero y no diga pues todos los pasos correctamente a seguir. Vamos a ir paso a paso, voy a ir con 6 pasos básicos para tener nuestra radio de una forma muy económica. Hoy voy a hablar de una forma económica de tener nuestra radio. No me voy a ir por digamos tecnología cara ni software carísimos, hoy vamos a hablar de una forma económica de montar nuestra radio en casa o en un estudio si lo que queremos es invertir poco dinero, no tenemos mucho presupuesto y queremos ir familiarizándonos con esto del mundo de la radio. Así que si les parece, ¡comenzamos! El ordenador siempre va a depender de nuestro presupuesto, o sea, no hay nada escrito, no te puedo decir, pues oye, cómprate este ordenador o cómprate este otro. Yo por ejemplo, cuando tenía la radio en FM, montada en FM, tenía un 21.4, un 21.4 con 2 GB de RAM, el cual pues me trabajaba bien porque nada más que tenía el Zara, encoder y punto, ya no lo usaba para nada más. El sonido ya salía directamente al transmisor FM y listo, porque no trabajaba con él, o sea, no hacía más labores con él, es decir, no abría página web, no me ponía a hacer streaming, digamos, streaming de vídeo. Entonces, claro, eso va a depender siempre de lo que vayamos a montar y para lo que vayamos a enfocar el PC. Si es para solamente audio, pues con un PC, con unos recursos más o menos medios, vamos a tener más que suficiente. Cuando digo medios, pues uno que tenga unos 4 GB de RAM, que tenga algo de capacidad sobre todo en el disco duro para poder meter la música y listo, ya podremos ir trabajando con eso para ir empezando. Entonces, siempre va a depender, como ya digo, en esto del ordenador para lo que vayamos a usar. Aparte de emitir audio, vamos a hacer streaming en directo con vídeo, ya necesitaremos un ordenador con más recurso, más velocidad, más GB de RAM, sobre todo buena tarjeta gráfica, etc. En el paso número 2, pues he puesto mesa de mezclas y aquí va a variar un poco, ¿no? Depende del presupuesto que tengamos y depende a lo que vayamos a enfocar nuestra radio. Si vamos a hacer una radio automatizada solamente donde vamos a cargar jingles y música, pues bueno, lo de la mesa no te va a hacer mucha falta, porque la verdad que la mesa lo que nos va a ayudar es a trabajar con directos. ¿Por qué? Podemos hacer dos cosas. La mesa nos va a ayudar mucho porque vamos a tener un control total sobre todo el audio, podemos ecualizar, podemos, digamos, manejarlo todo manualmente y nunca va a ser lo mismo que hacerlo con un PC. Es decir, me explico, si vamos a hacer un programa en directo, por ejemplo, y estamos hablando, no es lo mismo nosotros bajar lo que es el audio, los canales con la mano, que tener que estar con el ratón bajando un canal, subiendo. La fluidez nunca va a ser la misma. Un micrófono más de lo mismo, no es lo mismo conectarlo a una mesa, ecualizarlo, controlarlo nosotros, que ecualizarlo con nuestro ordenador. Entonces, la mesa, pues depende. Si vamos a hacer directos, si tenemos presupuesto, podemos invertir en una pequeña mesa. Al principio no hace falta una mesa megaprofesional, de estas digitales, de las radios profesionales. Una mesa con que tenga lo mejor, pues para ir empezando con tres canales, para hacer nuestras cosillas. Y como ya digo, ir familiarizándonos con la radio va a ser suficiente. Un canal para el micrófono y otros dos canales libres, por el cual meteremos en uno el audio y dejar un tercero libre por si queremos conectar algo auxiliar, bien sea un móvil, una tablet, etc. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues para conectar todo esto necesitaremos, lógicamente, el PC, la salida de audio del PC, la mandaremos a uno de los canales de la mesa. En este caso, lo vamos a hacer con cables que son económicos para ir empezando. Tenemos estos cables que son, como veis, RCA por un extremo y por el otro extremo tendría que ser Mini Jack. En este caso es RCA también, pero bueno, para que os hagáis una idea, tendría que ser Mini Jack, que es lo que iría a la salida del PC. Entonces, ya tenemos puenteado el PC con la mesa. Y luego, la mesa debería de tener otro cable como este, igual, ¿vale? Igual, o sea, RCA por un lado y Mini Jack por otro, para que la salida de audio de la mesa vaya a la entrada de audio del PC. No a la del micrófono, sino a la entrada de audio. Como ya sabéis, las tarjetas de sonido de los ordenadores tienen tres conectores, que es el rosado micrófono, verde para cascos y dependiendo de qué tarjetas, hay algunos que lo traen de color negro, otros de color azul, es la entrada de audio. ¿Qué haremos con esto? Pues, decirle al encoder, el encoder de audio, ¿vale? El encoder de audio es lo que va a captar el sonido para mandarlo al aire. O sea, en este caso, online. Ahí es donde vamos a configurar que coja el audio de la entrada del PC. Y de ahí que necesitemos mandar el audio desde la mesa a la entrada del PC. Lógicamente, si tenemos presupuesto y podemos invertir en una segunda tarjeta de sonido, va a ser mejor que mejor. Una la cogeremos para streaming y otra la cogeremos para trabajar nosotros. Hay tarjetas muy económicas, tipo USB, no son grandes tarjetas profesionales, nos ayudarán a salir del paso, como ya digo, para ir iniciándonos. Son pequeñas tarjetas USB que valen muy baratas en Amazon y que poniéndolas en modo USB, podemos decirle, por ejemplo, al Zara Radio, al Radio Boss, al, digamos, al automatizador que estemos usando, que saque el sonido desde esa tarjeta a la mesa y que lo recoja, cuando pasemos el cable de la mesa a la entrada del PC, pues que lo recoja la misma entrada ya incorporada que trae nuestro ordenador. Así podemos tener dos tarjetas de audio independientes. Entonces, como ya digo, la mesa es algo opcional. La mesa es si vamos a, como ya digo, a ser directo, si vamos a trabajar nosotros manualmente con la radio, pues sí, más cómodo va a ser que obtengamos una mesa de mezclas. Aquí viene el dilema. ¿Micrófono de condensador o micrófono dinámico? Para aquellos que no lo sepan, esto es un micrófono de condensador y esto que tengo aquí detrás es un micrófono dinámico, que es el que coge el sonido de frente. Aquí vamos a, digamos, decir que depende de cómo vayamos a hacer nuestra locución. Si vamos a trabajar con mesa de mezclas, la mesa de mezcla tiene que venir con alimentación Phantom si queremos usar uno de condensador. ¿Qué es eso de Phantom? Muy sencillo. Es una alimentación de 48 voltios que le da al micrófono para poder trabajar, para poder activarlo, ya que los micrófonos de condensador trabajan con corriente para que funcionen, cosa que los dinámicos, como el que tengo ahí detrás, no. El que tengo detrás con enchufado a la mesa ya es suficiente. Sin embargo, estos de condensador van a necesitar o bien el PC, o bien, como ya digo, que la mesa venga con un alimentador Phantom que las Behringer suelen venir con este tipo de alimentación. Si no tenemos una mesa con alimentación, podemos adquirir unas pequeñas cajitas que son Phantom Power que varían entre 2 y 48 voltios y también nos ayudan a alimentar el micrófono. Iría el micrófono a esa cajita, de esa cajita iría a la entrada de nuestra mesa. Listo, ya tendríamos el micrófono de condensador funcionando. Si vamos a, por ejemplo, a trabajar con el PC y no vamos a trabajar con mesa de mezcla, pues podemos utilizar un micrófono de condensador, enchufarlo al PC y el PC ya nos lo va a alimentar. Por lo tanto, podríamos usarlo sin Phantom Power. Entonces, ya en el tema de micrófonos va a depender de lo que vayan a usar en vuestro estudio de radio. Si van a trabajar con mesa o si van a trabajar con el PC. Ya si vamos a hablar de marcas de micrófono, pues eso va a depender de lo que queramos. En AliExpress, en Amazon, hay micrófonos muy económicos por veintipocos euros, un poquito más, a lo mejor treinta y algo, te consigues ya un micrófono de condensador incluso con el soporte, con lo que es el brazo. En fin, ya eso es cuestión de cada uno. Punto número cuatro, automatizador de audio. ¿Esto qué es? Pues son los software que nos van a ayudar a poner toda nuestra música, a cargar nuestras playlists, a programar toda la radio, programas, jingle, spot, etc. Hay gratuitos que funcionan muy bien para empezar, ya que, como ya digo, si estás empezando en esto de la radio, a lo mejor meterte ya de lleno en un radio voz, en un radio DJ, pues te vas a liar, tienen muchísimas opciones, muchísimos botones. En fin, que requiere de un conocimiento previo para luego poder usarlo si queremos usar todas sus funciones correctamente. Entonces, para ir iniciándonos, podemos elegir el Zara Radio. Es un automatizador gratuito, muy fácil de usar. El Raduga, prácticamente casi hermano del Zara Radio. La estética, todo el modo de funcionamiento es prácticamente igual. O sea que podemos, como ya digo, decantarnos por uno o por el otro. Eso, pues ya va a depender de lo que también queramos cada uno de nosotros a la hora de montar la radio. Así que, como ya digo, esos automatizadores los vais a tener totalmente gratuitos para vuestra emisora. Y punto número cinco, una de las cosas más importantes, el encoder. ¿Qué encoder de audio podemos elegir? Pues también hay muchísimos gratuitos. Está, por ejemplo, el BAT, que es uno de los, digamos, más fáciles de usar. Tenemos también el Radio Boss, que ya viene con su propio encoder incorporado. Hay automatizadores que ya vienen con ellos incorporados. Luego tenemos el Simplecast, el Opticoder. Tenemos varios que, si os dais una vuelta por el canal, por este mismo canal, vais a encontrar vídeos relacionados con los encoder. Así que, os invito a que deis una vuelta porque hay muchísimos recursos para montar vuestra radio de forma gratuita. Así que el encoder es otra cosa importante, porque el encoder es lo que va a mandar nuestra señal al aire. Es decir, para que el mundo nos pueda escuchar. Y por último, número seis, los parámetros. El servidor de streaming que necesitamos para poder configurar nuestro encoder y poder salir al aire. El servidor de streaming de lo que se encarga es de proporcionarnos una IP, un puerto, una contraseña para configurar el encoder y poder salir al aire. Es decir, poder emitir online. Hay uno gratuito que es Listen to My Radio, uno de los más conocidos, que si no saben cómo adquirirlo, en el vídeo que va a salir por aquí arriba, vais a aprender a cómo montar una radio en tres pasos. Ahí explicaba la configuración con el Listen to My Radio, el ZARA y el encoder. Así que ahí podéis ver de qué manera pueden hacerlo. Y el Listen to My Radio lo que nos va a proporcionar son todos esos datos que ya dije anteriormente de una manera gratuita. Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? Lógicamente, junto con ese encoder, una página web en donde nos pueden a escuchar. El Listen to My Radio ya genera una web propia nuestra, una pequeña ficha más que una web, en donde va a tener un reproductor y nos van a poder escuchar. No solamente eso, también dispone de una aplicación móvil en donde los usuarios podrán descargarla, buscar nuestra radio y escucharnos en vuestro smartphone. Es decir, que es una de las webs más completas que nos da ese tipo de servicios totalmente gratuitos. Esto es, como ya digo, porque estamos montando una radio económica, casera, empezando este gran hobby. Por lo tanto, si ya queremos más profesionalidad, deberemos de acudir a streamings de pago. ¿Por qué? Porque ya los streamings de pago nos generan informes de audiencia, podemos hacer un control más exhaustivo de toda nuestra audiencia, de todos nuestros parámetros. Nos dan posibilidad de mandar carátulas, nos dan reproductores, poder mandar títulos de las canciones, en fin, nos dan un montón de recursos que eso, lógicamente, un servidor gratuito, pues te limita siempre un poco más. Pues nada, chicos, chicas, espero que les haya servido toda esta pequeña clase de cómo montar una emisora de radio económica. Lógicamente, seguramente, me puedo haber dejado algo en el tintero, me puedo haber dejado algo atrás. Así que agradecería a toda esa gente que está viendo el vídeo, si son ya profesionales, si ya tenéis vuestra radio profesional, o a los que estéis empezando, si tienen dudas, si saben de algo más, que a lo mejor yo no haya explicado en el vídeo, pues oye, bienvenido, van a ser todos los comentarios que queráis dejar bien en el vídeo, o también en nuestro grupo de Facebook. Ya sabes, tenemos un grupo de Facebook, se llama Todo para tu radio, habilitado, pues, donde tenemos un montón de cositas para descargar, donde pueden unirse, donde os vais a enterar de muchísimas cosas que a veces voy subiendo, en fin, que ahí podemos interactuar entre todos, y la verdad que cada día somos más. Desde aquí agradezco, aprovecho la ocasión para agradecer a todos los miembros que se han ido uniendo desde que hemos abierto ese grupo, porque la verdad que ha tenido un auge en estas últimas semanas importante, la verdad que ya somos, creo que casi 400 personas en ese grupo, y pues la verdad es de aquí, darle las gracias de corazón a todos y cada uno de ellos y de ellas. Pues ahora sí, sin más, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Como siempre, con más cositas interesantes relacionadas con el mundo de la radio. Así que, a todos y a todas, chao.